En los últimos 10 años, entre 2005 y 2014, la población urenzana, situada en la franja de edad de 20 a 34 años, es la que con mayor intensidad ha sufrido la caída generalizada de habitantes. De los 65.710 jóvenes empadronados en la provincia en 2005, en la actualidad quedan sólo 50.150, 15.560 menos en total, según los datos, hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística, referidos al padrón municipal a 1 de enero de 2014. El fenómeno de la emigración a otras provincias españolas o al extranjero se esconde detrás de un problema que va a más cada año. Del descenso de 864 personas de este grupo de edad entre los años 2004 y 2005, se ha pasado a los casi 2.500 menos entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014.